Y ahora vamos con la parte musical, para relajar un poquito el programa. Está con nosotros Robiño Aspirante y Tove Love, con una colaboración. Dicen que los visitó el amor, chicos. Bienvenidos al programa, ¿cómo están? Bien contentos, contentos con el proyecto, gracias a Dios. Una canción que se titula Me visitó el amor, y creo que muchas personas están pasando hoy en día por una situación como esta. Puedes estar sufriendo todo lo que tú quieras, pero el sufrimiento no es eterno, como dice Tove Love. El verano llega en cualquier momento. ¡Eso! Terrible. Y viene con carnaval y todo. A ver, Robiño, esta colaboración entre ustedes tres, ¿cómo se da? ¿Cómo llega? Bueno, yo recibí muy sorpresivamente una llamada del señor Aspirante, y me invitó a participar de este tema. Mamá, me dijo Robiño, tengo un coro, pero tengo que cantártelo. O sea, él no me iba a mandar algo de nuevo, como hace todo el planeta Tierra. Tienes que venir a ver. No, 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 ¿dónde estás? Voy pa' allá. Tengo que ir personal. Solo pa' cantarte el coro ya. Tébete el coro y hablamos mañana. La vieja escuela. Dale, pues, dale, está bien, pues ven. Ya estoy abajo de tu casa. ¡Oh! ¡Abajo! Venía todo fríamente calculado. Estaba por ahí. Estaba de bañanza abonándome. Oye, así, bueno, ¿tú crees que tú puedes montar así? Bueno, vamos por el estudio. Ya, ya. Llegaron al estudio. Así tal cual. Así tal cual. Así surgen las cosas menos programadas ni planificadas. Definitivamente. Y de repente faltaba una voz que le diera el toque. Y también fuiste a cantarle el coro a... Y de repente, yo le digo a Tobelof en la canción es algo muy certero en ese tema. Ya que no hay mal que por bien no venga. O sea, eso de que te visitó el amor es que se acabó uno y llegó otro. Definitivamente, te voy a explicar. Si nosotros agarramos y tú estás pasando por un proceso difícil en tu vida, tú sientes que se te acabó el mundo en ese momento. Sí. Por eso le preguntaba en antes a Laura si había pasado alguna vez por algo así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero el sufrimiento, como no es eterno, es tú estás pasando tu invierno. Pero el verano llega en cualquier momento. Siempre sale el sol. Exactamente. That's right. That's right. Y para esa canción, había que ponerse los letres más o menos parecidos. Claro, porque llega el sol. Llega el sol. Llega el sol. Terrible. Ellos andan con estilo. Bueno, y el muchacho acá. Tobelón. Tobelón. El delantero del equipo. El francés, el francés. Venimos, bueno, directamente de la francés. Mentira. Bueno, en mi caso, yo trabajando, de repente recibo una llamada. Y te cantaron el coro. No, ni me dijeron. Nada más me dijeron así, ¿dónde estás? Estoy aquí en The Seven. Ven ya. Yo dije, pero estoy trabajando. No importa. Yo te voy a buscar. Pero es que yo estoy manejando. Baja, copa, baja. Algo. Tengo que ya dejar a la gente en su casa. No, 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 yo te voy a buscar. Yo no, no puedo. Tengo que, ven, ¿dónde estás? Yo, bueno, ya estoy acá afuera. Entra. Ya cuando así me encuentro, yo, Chuzo, Robiño. Roo, Robiño. Roo, Robiño. Miércoles, yo no puedo quedar. Así que me senté ahí mismito. Tuve que sentarme ahí mismito a escribir. Al momento para ti salió la inspiración cuando escuchaste parte del coro que tenías. Algunas de las ideas de Robiño. Exactamente. O sea, que en cuánto tiempo se hizo esta canción? Porque digo, si ya tú tenías el coro que faltaban las estrofas, era poquito. Creo que salió rápido. Eso salió rápido, salió rápido porque. Fue en metro. Eso fue así. Abalazo. Rapidito. Se puede decir que sí, se puede decir que sí, porque cuando yo llegué ya estaba la parte de Robiño. Ya estaba Robiño montado. Ya estaba el coro y yo, bueno, me dejaron solito. Cuando te dejan solito, ¿cómo tú te ves en ese momento? ¿Qué yo hago aquí? ¿Dónde yo me veo cantando para ser parte de lo que vamos a hacer? Bueno, escuchando la letra. Eso fue, la escuché como, como 60 veces. Ah, te quedaste todas las tardes y qué? ¡Hora! Es el trabajo, es el trabajo. ¿Tú qué pensás que ibas a regresar al trabajo? ¿Por qué más no fuiste? No, me decía que menos de hacer por vencido. La escuché tantas veces que, imagínate, hasta Robiño se quedó dormido ahí. Ah, no, pero eso es normal. Se queda dormido en todos lados. Y bueno, al final, gracias a Dios, ahí está el producto. Me visitó el amor. ¿Y video? Ya, de una vez, nosotros estrenamos audiovisual. Ah, no, esto es un muchacho. Ah, mira. Porque, por lo menos, mi persona siempre está en todos los países afuera, específicamente, promocionamos internacionalmente. Y allá, lo que es Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, en Estados Unidos, allá ellos, de una vez, en las discotecas están sonando el video. Video. Video, así que uno tiene que estrenar con video. De forma visual también. Aspirante, ¿cuántos años de carrera son? Vamos en noviembre para 19 años de carrera artística. Antes veía dos personas que tenían esa edad. Yo decía, cuando yo estaba empezando a cantar, tú todavía no habías nacido. Mira tú, o sea, son 19 años, quizás generaciones diferentes, obviamente, pero en cuanto a lo musical, se trata para ti trabajar de hace 19 años en cuanto a música. Y esta es la actualidad, ¿cómo haces para mezclarlo, pero mantener esa esencia de aspirante? Bueno, definitivamente, creo que hay un toque que me marca y la gente, pues, muchas veces me dicen, como quien dice, actualízate, canta con este feeling. Yo soy de los que pienso de que si a mí me está funcionando algo internacionalmente, no lo quiero cambiar. Ok. Entiende, yo me puedo actualizar, sí, con instrumentales actuales, y vale la redundancia, pero sin perder la esencia del romantic style. Y Rodiño ahí también, pues, ha aprendido también de esa experiencia con tu éxito ahora con la juventud. Claro. En tu momento. Exactamente, así mismo, me escuché la pregunta. Pero exactamente. Me escuché la pregunta. ¿Qué fue? Rodiño, tú todavía estás durmiendo, no me digas eso. Está hablando dormido, está hablando dormido. Unir a estas generaciones y tú que le imprimes este toque con los jóvenes. Yo hablaba con aspirante hace poco, yo me doy, yo sé, el termómetro mío es mi hija, definitivamente. Lo que ella escucha, los artistas de los que ella habla, y tú estás dentro de esa gama de artistas también. Claro que sí, tratamos de hacer la mezcla. Ya yo, este es el cuarto, ¿no? Cuarto artista de Romantista el que grabo. Y es como un reto, es un reto, porque son artistas que yo escuchaba cuando estaba pelado, en la borrachera, en los viernes, en la caja de cerveza. Y ahora colaborando con ellos. Te acabas de graduar, oye, ¿qué estás hablando? Te acabas de graduarte, hermano. Yo no voy ni a opinar. La otra vez estaba hablando de una profesora tuya, yo era una profesora tuya hablando muy orgullosa de ti. A la profesora Meche, saludos, Instituto Comercial Panamá. Redes sociales, ¿dónde encontramos el video? Aspirante Music en Instagram. El video pueden poner en YouTube, en Aspirante Music también en YouTube. Y van a ver el video, Me visitó el amor. Ponen Aspirante, Tobelov, Robinho, y les sale automáticamente el video. Ok. Bueno, ustedes a estar pendientes y a disfrutar de esta canción, por supuesto. Vamos despidiendo con la música de Robinho, Aspirante y Tobelov. Esto es Me visitó el amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, me! ¡Sí, sí! Pensé que mi vida era como el invierno. Ah, yo también pensaba así. Que llueve, llueve, llueve y nada de sol. Pero eso termina. Pasé por momentos duros de gran decepción. Yo también. Pero de repente el verano llegó y me visitó el amor. You already know, baby. This is Aspirante. El Tobelov y el Robinchot. ¡Sí, me! Tuve que arrodillarme y pedirle al jefe que me ayudara que llevaba varios meses. Llorando por ti, pero tú no apareces. Ya no me apetece, así que por favor ya no regrese. Pido contratos francotiradores, unos cuantos que le hagan sus labores. Quisiera devolverle todos sus favores, pero la flecha no aplica con colaboradores. En la vida uno comete errores, unos malos, otros peores. Los sentimientos son traidores y donde no hay amor no te demores. Pensé que mi vida era como el invierno. ¿Cómo hacías aspirante? Que llueve, llueve, llueve y nada de sol. ¿A tú no pasa eso? Pasé por momentos duros de gran decepción. La viviste. Pero de repente el verano llegó. Bueno, ahora que la viva ella. Me visitó el amor. Yo queriéndote. Yo a vivir. Oh, girl. Me visitó el amor. Aun pensando en ti. Tú te fuiste. Aunque eso fue lo mejor que hiciste. No hay mal que por bien no venga. Hay mientos si digo que no siento amor. De noche triste a mañana felices. Reconstruyendo lo que tú destruiste. Me quiere, la quiero, me respeta, la respeto. Yo me visitó el amor. Esa llegó es súper mejor que tú. Mucho mejor. La que ese tiempo había esperado yo. Estoy contento en tan corto tiempo. Y contigo eso nunca pasó, bella. Fue duro porque hirió mi corazón. Y ahora quiere volver cuando supere su amor. Lo siento, pero no soy masoquista. Robiño y Topperlofen lo decían. Que si volvía, nunca cambiarías. Nunca cambiarías. Pensé que mi vida era como el invierno. Que llueve, llueve, llueve y nada de sol. Pasé por momentos duros de gran decepción. Pero de repente el verano llegó. Me visitó.